Zona de lanzamiento El GANZ está acercando a vuestra posición Sugiero que os pongáis en marcha Recibido Espectáculo Zona de lanzamiento ¿Qué te pego? Dos culatazos Va a ser una lucha graciosa Te toca, colega Prepárate Bueno, ya sabes cómo llego O sal muy bien O sal muy mal Gana y volverás a la primera línea Pierde y tu lucha habrá terminado Destrózalo Se ha ganado una buena Ver al redespliegue Ahora te digo si se puede ir, ¿eh? Aquí, abajo Hay una demanda de aquí Fusil de precisión A por él Objetivo de recompensa marcado Vienen pa' acá, vienen pa' acá, vienen pa' acá Está por aquí, ¿no? Voy a estar por los bordes Por aquí, ¿no? Envío coordenadas de punta Se está acercando Un drogón Venganza Bueno, pues vamos a comprar Que nos hacen un dinero Una mochila Una MP5, una Chris De todo Compraron, gracias Compraron, gracias Tengo un tomagoncho Que te voy a dar pasta Tíralo aquí dentro Voy a dejar una CRIG, ¿eh? Voy a dejar una CRIG, ¿eh? Por si quieres tomar su fusil Me quedo con la MP5 Fusil de asalto marcado Fusil de asalto marcado Igual no lutearán Igual no lutearon nada, ¿eh? Sí, aquí está luteado Sí, aquí está luteado Sí, aquí está luteado Aquí creo que también Aquí está la caja, ¿eh? Sí, aquí está la caja Más bien de chalecos, ¿no? No 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 Llevo una MP5 Que dejó ahí Rambo El gas avanza Nueva zona segura Localizada Bien de chalecos Ay, esa es la caja Sí, ahí está Sí, ahí está No 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 Marcados Claro, es que si están en esa casa no los marca aún Pues son 70 metros Objetivo marcado, dadle fuerte Aquí Lover 2-0, recibid ataque activo lanzado Basta, vale Murió uno ahí Vale, yo no crackeo Me dispararon pero no sé desde dónde No me dieron pero Los nuestros están en zona segura Me marcho, olvidaos de eso Te dio Si me está ocurriendo saltar por detrás Intentar ir a russearlos Por aquí detrás Por aquí detrás Para que no nos vean saltar Cuidado, eh Cuando lleguemos ahí hay que ir suave, suave, suave No se va a marcha No ves, arriba UOV enemigo encima Se los marca la tablet Granada, va Granada, va Eh, cuidado Que tiene gente por fuera Necesito suministro, medico Sino suministro, medico Pues... ¡sorpresa! Te voy a dar dinero. Viene, GOM. No me gusta esta casa, ¿eh? Voy, volvía para el otro lado. Se quisiera por una máscara, pero yo volvía. Esta casa nos revienta. El gas avanza. Nueva zona segura localizada. Voy a ir moviendo, ¿eh? Si quieres ir avanzando, pasamos por... Marcando ubicación de destino. Recibido. Por la tienda, eh... Tiramos. No, no, no. Pero da igual. Compradá, tú. Enemigo descendiendo sobre la zona. Arriba, arriba. Sí, está arriba el todo, ¿eh? Y hay un Udayes pillando armamento. Sí, creo que fue a perder armamento. Te muevo aquí. Hay gente que fue aquí a la caja, ¿eh? Paquete de ayudas detectado. O sea que... Luego lo había que mover, ¿eh? ¡Ya se está acercando! Prilla máscara y nos tiramos. Tentas pillar cobertura lo antes posible. Tentas pillar cobertura lo antes posible. Tentas pillar cobertura lo antes posible. ¡Bien marcado el equipamiento! ¡Uh! Buen ando, Gonchi. Perfecto. Y aquí se hagan con un poco aquí. Ten cuidado donde te metes por si te tiran movidas, tío. Yo estoy quedado en medio de la escalera, tío. O sea, en medio de la escalera no, pero apuntando hacia la escalera. Un poco, que no te vean. Que no te vean. 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 Aquí voy a quedar abajo, ponte allí en aquella esquina, o así, o ahí, en contra los muebles, ahí, que según entran a todo, y a mí aquí tampoco me ven. Pero apunta para esta puerta, por si entran. Seguramente. Estamos ya en el medio. Último círculo. La zona segura se ha trasladado. En las casas de la izquierda va a haber peña, pero aquí sin duda, vamos. Llega de armamento aliada en camino. Estoy en su punto de mira. Tengo enemigo encima. Lo que no me gusta. Mira, están, 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 están zurrándose ahí al lado. ¡Veiculo enemigo! Olvidad lo último. Ahí viene, gong. Vale, como se ha ido la vuelta, chaval. Más cristales, eh. Pronto no me veo, tío. Aquí delante tenemos gente. El del camión intentando atropellar gente, seguro. El gas avanza. Nueva zona segura localizada. Se están dando ganas de subir, pero fijo que me destruyen. Bueno, a ver si la tenemos un poco bien alguna vez. De este lado. ¡Veo movimiento! Olvidad lo último. Ok. Vale. ¡Vamos, ustedes! ¡Vamos! No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! Fijal en contra de cubrir. ¡Vamos! ¡Vamos! Oh! ¡Vamos! Y hay un sniper aquí a la izquierda. Por aquí. Indicando punto de destino. Olvidad eso. A ver si tenemos suerte con este cierre y no se... Madre mía vaya bombazo que he caído. Venga, venga, un poco suerte, un poco suerte, un poco suerte. El gas se acerca. Llegad a la nueva zona segura. Sí, sí, están por detrás. Yo creo que no van a entrar. Sí, está por fuera, está por fuera. El gas está en camino. Nueve enemigos siguen activos, cáparos. Quedan cinco pavos, ¿eh, Gon? Que dos somos tuyos. Cinco y ocho equipos. No, perdón. Siete personas y... Me muevo aquí. Siete personas y seis equipos. Olvidad lo último. Me confundía. Ataque racimo, enemigo en camino. ¡Ha cubierto! Ataque racimo, enemigo en camino. ¡Ha cubierto! ¡Vale! ¡Hasta en contacto! ¡Sorrega! Vaya perdiendo terreno! Tenemos que dirigirnos a la zona segura. Vale, están esperándonos, eh. Corre, va por aquí, que salimos por arriba. Vamos. ¡Mantente alerta! ¡Tengo muerto! ¡No! ¡Pilla sitio, pilla sitio, pilla sitio! ¡Veo en movimiento! ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Ahí me ha llegado! ¡Queda uno, Gon! ¡Uh! ¿Lo viste? ¿Lo ves, Gon? ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡Buenísima, Gonzalo! ¡Joder! ¡Joder, sí señor! ¡A ver si sé ahora cómo se guarda esto, tío! ¡Buenísima! ¡Buenísima, monje! ¡Joder! ¡Buenísima, jarruc! Gracias.